Una de las primeras parábolas que Jesús contó fue la de los trabajadores. Muy temprano por la mañana, un mayordomo contrató a algunos hombres para que trabajaran en su viñedo. Contrató a algunos a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Y la moraleja de la parábola es que cualquier persona, a cualquier momento, es bienvenida. Como puede ver, la salvación es un regalo que no se puede merecer. Lo más interesante es que a las 5 de la tarde, escuche bien, aún había personas esperando a ser contratadas. Y mis hermanos, si ese hubiese sido yo, yo me hubiera ido a la casa. Estas personas habían estado ahí esperando durante todo el día. Estas eran las personas que probablemente no sobresaldrían en la vida. Era muy probable que estas personas eran iletradas, incultas, inhábiles. Lo más bajo de la sociedad, buscando un empleo. Pero inclusive ellos fueron contratados. Y eso es importante de entender. Y al final del día, el mayordomo les pagó a todos por igual. Sin embargo, los que habían trabajado todo el día estaban enrabiados. Dijeron, ¿cómo les puedes pagar a ellos igual que a nosotros si nosotros trabajamos más horas que ellos? Anótelo muy bien. El mensaje que Jesús les quería dar es que la salvación está disponible para todos a cualquier hora.